Luis Fernando Tena debe convocar sí o sí en el mes de junio a Víctor Anderson González y José Franco. En este video te hablaré el por qué deberían de ser convocados estos dos jugadores a la Selección Nacional de Guatemala y por qué para mí son prioridad dentro de los legionarios que deberían de estar ya en la Selección Guatemalteca. Si te interesa este tema, quédate, estás en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. Bueno pues señoras y señores, como bien sabemos, los jugadores guatemaltecos en el extranjero les está yendo bastante bien. Tenemos a jugadores que están siendo capitanes dentro de sus equipos como Nicolás Samayoa o como Nathaniel Vendez Line que recientemente logró el ascenso a nada más y nada menos que a la Championship de Inglaterra. Y luego tenemos a otros jugadores como Aarón Herrera que la están rompiendo dentro de la MLS. Sin embargo los refuerzos deben seguir viniendo a la Selección Guatemalteca. Y aunque si bien es cierto que dentro de Liga Nacional de Guatemala contamos con grandes jugadores, lo cierto es que hay ciertas posiciones en donde algunos legionarios podrían venirnos bien. Y es que por ejemplo en la delantera no hay ningún secreto de que los guatemaltecos últimamente no están figurando dentro de la tabla de goleadores. Por ahí podríamos mencionar el retorno de José Carlos Martínez como municipal con bastantes goles. Sin embargo hay que ser bien claros y objetivos. Al final de cuentas me parece que el que mejor momento está pasando como delantero es el joven de 22 años José Franco. El delantero de la segunda división mexicana, el delantero de Alebrijes de Oaxaca. El guatemalteco anotó 5 goles en la presente temporada, en su primera temporada con los Alebrijes de Oaxaca. En donde jugó menos de 10 partidos como titular. Y aún así logró consolidarse con nada más y con nada menos que con 5 goles en esta temporada. Y esto por supuesto es algo positivo que debería de llenarle como mínimo el ojo a Luis Fernando Tena para convocarlo a selección nacional guatemalteca. ¿Y con José Franco hay que hacer algún tipo de papelería? La respuesta sencilla es que no. El jugador es 100% guatemalteco, se formó en los rojos de municipal, ha jugado en Misco y ha jugado en Antigua y ahora está jugando en el extranjero. Es un jugador 100% guatemalteco que está haciendo las cosas bien dentro de una segunda división mexicana que ciertamente próximamente volverá a tener ascenso y descenso. Así que podemos decir que son palabras mayores lo que está haciendo José Franco dentro del fútbol mexicano. Y el otro jugador que creo que debería de ser sí o sí convocado en este proceso de Luis Fernando Tena es Víctor Anderson González. Y es que el jugador de menos de 20 años de edad está siendo titular en varios partidos con el Aik Solna, equipo de Suecia, uno de los más importantes de la liga sueca. Y es que hay que ser bien claros, algunos medios de comunicación siguen insistiendo con el tema de Arquími de Sordóñez. Periodistas incluso se dedican a resubir su mismo video una y otra vez respecto a si Kimi va a llegar o no a selección. Un jugador de la segunda división de Suecia. Y si Tena está interesado en un jugador que juega en la segunda división de Suecia, ¿cómo por qué no te vas a interesar en un jugador que está jugando en la primera división de Suecia en uno de los mejores equipos suecos y que de paso está teniendo minutos, ya anotó goles en la liga de Suecia y por supuesto es la principal promesa del equipo. El medio centro y extremo por izquierda en esta presente temporada lleva 6 partidos jugados, lo que significa que ha estado en el 23% de las ocasiones con el equipo del Aik Solna. Aún así, esto no solo significa que tenga pocos minutos, sino que pese a su corta edad le están dando minutos y por supuesto añadir de que ya anotó un gol con el Aik Solna en esta presente temporada. La verdad es que yo lo convocaría a selección principalmente por el tema en que estamos insistiendo por un jugador que honestamente, vamos a ser claros, está en una división menor, como por qué no mejor exigir para un jugador que podría ofrecernos más cosas positivas. Al final de cuentas, Víctor Anderson González, yo les voy a hacer claro, es un jugador el cual tiene una proyección tremendísima y por supuesto que a mí me gustaría verlo en selección nacional de Guatemala. Tal vez con él sí haya que hacer un papeleo, tal vez sí haya que convencerlo, pero es un jugador que vale la pena a futuro traer, porque son de este tipo de jugadores que no se encuentran siempre dentro del fútbol guatemalteco, dentro del radar de la selección chapina. Este jugador puede ofrecernos cosas muy importantes a futuro y puede ser jugador vital para la selección guatemalteca si lo sabemos llevar bien. Es ahora o la verdad va a ser muy difícil que volvamos a ver a un jugador que esté figurando dentro de Europa. Si somos honestos, jugadores naturalizados o con doble nacionalidad guatemaltecos que estén triunfando en Europa o que estén haciendo las cosas bien en sus equipos, yo creo que podemos contarlos con los dedos de una mano. Podríamos hablar de Aro Guerrera y de Mendes Lange y hasta ahí. El resto pues terminan muchos fracasando, pero creo que Víctor Anderson es la excepción. Él va más tirando para el lado como Mendes Lange, fue progresando de a poco y llegando a mejores clubes. Y siento que hay que hacer esto, hay que convocar a este tipo de jugadores. Y para mí Tena está obligado a convocar a estos jugadores. Es cierto de que no van a ser titulares de primas a primeras, pero son prospectos más que interesantísimos, como el de Lorca Escobar, como el de Matemans, etc. Son jugadores importantes y considero que Tena los debe convocar sí o sí. Pero bueno, quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Deberían de ser convocados Víctor Anderson González y José Franco a la selección guatemalteca? ¿O crees que es muy temprano para pedir a estos jugadores? Yo honestamente estoy contento con la base que ha armado Luis Fernando Tena dentro de Selección Nacional de Guatemala. Espero que siga manteniendo esta base, pero el traer a este tipo de jugadores fortalece a la selección guatemalteca y el universo de jugadores a los cuales se puedan convocar. Quiero saber tu opinión en los comentarios. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Fútbol Get Sal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio-343. Y ahora sin nada más, para llegar me despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Get Sal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.